Tu cuerpo está frío, como si te fueras a pillar una enfermedad. Estás increíblemente somnoliento. Ni siquiera tengo opción. Te duermes tan pronto como tu cabeza llega al cojín. Magnífico. No tengo nección para estudiar por la noche este día. Aunque ya no me hace falta. ¿Queréis tener sueños psicotrópicos? Pues vamos para allá. Te he estado esperando. Creo que fui el otro día. Oye, ¿podemos completar la misión esa? La última vez que te invoqué en tus sueños fue hace bastante tiempo. Muchas estaciones han pasado desde que te ofrecí asistencia por primera vez. No tantas. Llegamos en primavera, verano y el equinoccio de otoño va a ser ahora. Ahora, tu poder especial, persona. ¿Lo has estado utilizando sabiamente? Sabes que no. Por supuesto, en realidad no. Bueno... Lo vamos a usar sabiamente. Ni fu, ni fu, ni fa. Por supuesto, en realidad no. Bueno... Como esquivando el asunto. Para ser perfectamente honesto, siento una gran catástrofe en tu futuro. Pero sería una lástima perder a alguien como tú, innecesariamente. Por lo tanto, por favor, permíteme proveerte con una nueva forma de asistencia. A partir de ahora, serás capaz de fusionar cuatro o más personas, por fin, aunque llevo espoileando esto mil años porque quiero hablar frot ya. Estoy seguro que esto será... altamente beneficioso para ti. Nuevas fusiones son posibles. Bien. Déjame fusionar antes. Pero ahora debes estar cansado. Por favor, descansa, ¿no? Déjame fusionar antes. Hasta que nos volvamos a ver. Adiós. Quiero fusionar. Volveré, desgraciado. Ahora sí. Ahora es cuando. Y por ahora es cuando... Me refiero... Ahora, día 18... Es cuando hemos dormido tres días seguidos. Ups, nos hemos cargado el puente. Parece que has dormido durante mucho tiempo. El tifón ha pasado ya completamente. A través de la ventana el cielo parece... El cielo está claro. Te sientes genial. Te sientes genial. Nos ha jodido. Llevas tres días durmiendo. Hoy es el día de respeto por los ancianos. Las vacaciones duran hasta el 23, pero nos hemos chupado tres días. El tifón. Han dicho, nos cansamos de hacer un tifón. Ya lo de renderizar la lluvia era mucho. Vamos a pasar. El tifón sobándolo. Joder. Fantástico. Deberías sentir el cuerpo totalmente... ¡Ah, por cierto! Lo más importante de todo... Nos hemos dormido. El domingo. Nos hemos pasado todo el domingo durmiendo. No hemos podido ver a Tanaka. Nos hemos perdido un Tanaka. Tenemos que flagelarnos o algo por la noche. No hay nada bueno. Porque es lunes y no domingo y Tanaka no está. Esto es una mierda. Ni siquiera me encuentro genial. Me encuentro solamente normal. Me pongo a jugar al MMO aquí sin hablar con nadie. De que llevo tres días durmiendo. La gente no se ha preocupado ni nada. ¿Qué coño has hecho en tu cuarto? ¿Todo el fin de semana? Hola. Sigo vivo. Nadie ha venido a mi habitación a preguntarme qué cojones. ¡Ey! ¡Que no me he muerto! La condición física de un luchador es muy importante. No importa cómo de fuerte seas. Si no te sientes bien, no duras mucho en el ring. Yo también me alegro de verte, supongo. ¡Oh! Parece que te encuentras mejor. ¿Por qué no sales a tomar un poco el aire? Hace muy bueno fuera. Después del T1. ¿Te sientes bien, Senpai? ¿Deberías dedicar el día de hoy a descansar? Perro, ¿qué te cuentas? No sé por qué esperaba otra cosa. Vale. Voy al váter. Llevo tres días sin cagar. Puñecero, Igor me ha dejado tres días sobando el desgraciado. Eso me lo podría haber dicho en cualquiera de las otras ocasiones que voy para allá. Ah, mira, ahora estoy genial. Fantástico. Lo veis tres días atascado. Vas al váter, te encuentras estupendo. Y pueden venir todos los tifones que quieran. Ah, has pillado un pequeño resfriado, ¿eh? Solo que no he salido en tres días de la habitación. Me alegro ver que te sientes mejor. Gracias. Podrías haber venido a... Oye, ¿te has muerto? ¿Cómo te sientes? Me encuentro bien ahora. Entonces exploré Mostar, ¿tú? No, gracias. Ya lo exploré entero porque sabía que el tifón venía y... Creía recordar que duraba más tiempo. La parte en la que estoy muerto en vida ahí en la habitación. No, me encuentro muy bien. Entonces voy a descansar un poco más. Tenemos las manos llenas. Vigilando a Kijiko. No necesitamos otro miembro que sea incapaz de luchar. Tuve las manos llenas cuando tuve que estar... Cuando Kijiko no estaba disponible, vamos. He cambiado el sentido, la frase totalmente antes. Hola. Me alegro que te encuentras mejor, pero no seas descuidado. Podrías enfermar otra vez. ¿Tú qué? Dicen que los idiotas nunca enferman. O bueno, eso significa... Ya que enfermaste, eres listo. Y ya que yo no soy un... Bueno, que sabrán ellos de todas formas. Buen trabajo, Junpei. No cambies nunca. Buenos días, estoy aquí para monitorizar la condición de tu corazón. Tu temperatura, pulso y respiración han vuelto a la normalidad. Felicidades por sobrevivir a tu enfermedad. Gracias, supongo. Ya he hablado con todo el mundo, maravilloso. Cagamos otra vez. Hoy creo que no podemos ir con nadie del instituto, porque son vacaciones, el instituto está cerrado. Nos hemos hecho el puente, lo que pasa es que hemos dormido durante el puente, lo cual es muy inteligente por nuestra parte. Vámonos. Fusiones, importante. Vamos a hacer las fusiones, que esto... Para eso hemos dormido tres días. Para que nos dé la inspiración divina para crear fusiones. Así que, vayamos primero a Paulonia. Y a fusionar. Aunque, solamente quiero fusionar a uno. Y creo que solamente voy a poder fusionar a uno. Por ahora. Pero, buenas cocinillas. Ah, mira. Hola. ¿Cómo nos va? Uh, uh, ah, ah, ah. Qué interesante. Voy a fusionar. ¿Con qué podemos quedar con la gente? Abuelos, chiquilla, deportista, cocinillas... Esas son las opciones. Y puede que alguna más, que se me haya olvidado. Recordadme si se me ha olvidado alguna. Entregar la misión también. Bienvenidas a la... ¿Quieres primero la misión que está cumplida? Cumplida está. ¿Puedes completar una petición? Espera un momento mientras la marco. Este, afilado. Brillante cuchillo. Es el cuchillo que te pedí. Es increíble. No sé si es bueno que se obsesione tanto con eso. Parece... Como si hubiera sido usado durante mucho tiempo. Pero está casi tan afilado como el día que fue creado. ¿Qué planeas hacer con él? Eh... Y apuesto a que podría cortar muchas cosas, no solamente fruta. Tiene una variedad de usos. Puedes cortar cosas, abrir latas, pelar vegetales... Es una herramienta de cocina de multiuso. ¿Qué es esto? Hay algo escrito en la empuñadura. Es un poco difícil leerla, pero vamos a ver. Regalo de graduación de orfanato. Oh. Parece que era muy importante para su dueño. Has completado mi petición. Pero no puedes... Pero no puedo coger esto. Por favor, quédatelo. Haz a tu recompensa. ¿No se queda el cuchillo al final? Uh, a lo mejor se la puedo devolver a Shinjiro el cuchillo del orfanato. Porque es de orfanato. Shinjiro. Eh... Una... Me han dado una lanza de Nihil para Ken. Bueno, vale. Algo más. Registrar personas. Antes de nada, mono. Se he registrado. Por si acaso te fusiono en algo y te pierdo. Eh... Peticiones. Tengo otra petición que tengo que hacer. El 1 del... El... Espera. El 1... De octubre. Estamos en septiembre. Sí, sí que puede ser. No sé por qué me estoy extrañando tanto. De hecho no queda tanto. Queda una semana. Sí, por favor. No sé leer las fechas, aparentemente. Se hace justo el día antes de la fecha límite. Guau. ¿Y qué tengo que coger? Aceite. Me gustaría algo de aceite. Intenta pensar en alguien que te pueda dar esto. Aceite. Cualquier tienda. Cualquier sitio. Pero bueno. La espada no la tendré. Aunque tengo que mirarlo. La mune chica. Y Black Frost esta se va a hacer ya antes. Ya. Ya está hecha. Mayon. Nos gusta mucho el Mayon. Bueno, venga, vale. Pero hoy debería ver si puedo hacer algo especial porque es una fiesta. Mayon. ¿Dónde está la de la pieza de Mayon? Espero que la fecha límite no haya pasado. Creo que no tenía flecha límite, ¿verdad? ¿Dónde está la misión? Aquí está. No sé yo. Vale. No hay fecha límite. Sugiero que lo hagas cuando te salga de los huevos. Maravilloso. Aunque tengo que cumplirlas porque necesito huecos ahí. Perdón. Fusionar. Fusionar personas. Yo debo fusionar cosas de fusionar. ¿Todos los patas son huérfanos? No, hombre. Mi solo tiene un padre con un parche en el ojo así en plan Solid Snake. ¿Qué te cagas? En plan Big Boss. Fusionar personas. Ahora es cuando. Fusiones múltiples. Fusiones múltiples. Pentágono. Hexágono. Y ya está. Podemos hacer la cruz de Jesucristo. La estrella para invocar a Satanás. O el hexágono este judío. O la estrella esta de David. Cruz. Cruz. Si haces una fusión en cruz. Estos son los posibles resultados. Tenemos. No me dicen cuál va a ser. Jack Frost, por cierto, no está en mi inventario ahora mismo porque lo cambié por otra persona cuando subí a Tartarus. Pero lo puedo invocar por na de pasta y menos. O sea que ahora mismo lo invoco. No os preocupéis. También puedo hacer. No me dicen los resultados. Me dicen que puedo hacer con estos. Pero no me dicen el nombre de la persona. Lilin, Pixi, Natataisi y Narcissus. Tengo a esos cuatro. Lo podría hacer también. Es una arcana de la muerte y probablemente puede que sea la arcana de... Puede que sea el de... No. De la muerte. Es el demonio Tanaka. Entonces no sé cuál persona puede ser. Pentágono. Vamos a ver las opciones. Si haces el Pentágono puede que salga esto. Mitha. Ara Mitama. Kushi, Saki Mitama y Nigi Mitama. Nigi Mitama no la he tenido nunca que yo sepa. El resto sí. Gelel, Satal, Belzebub, Babadomi, Samael. Esta. ¿Ese juez? Tampoco es. La torre Incubus lo tengo. Moth, Pazuzu, Kumbanda y Atis no los he tenido nunca. ¿Y de Hexágono qué puedo hacer eventualmente? Esta es la del demonio. Esta es Tanaka. Belzebub. Incubus, Sucubus, Pazuzu, Lilith y Abadón. No me suena haber tenido nunca Abadón. Tendría que mirarlo. Pero puedo hacerme fusiones chetas pronto. Pero lo importante y primordial es... Un momento, si no aparece el nombre, ¿querrá decir que no tengo suficiente nivel para hacerlos? Espero que no. No me pone el nivel. Necesito mirar el compendio un momento y tengo que sacar a una persona. Y antes de eso, perdón. Sigo un orden un poco extraño. Fusión a personas. Tengo hueco. ¿Por qué necesito un hueco? Sí tengo un hueco. Maravilloso, que ni he hecho aposta. Vale. Ahora sí, dame a Jack Frost, que lo vendí al mejor postor. Por dinero. Sucio dinero. Joder. Compendio, por favor. Jack Frost. 17.000 calderilla. Tengo 700.000 ya. Esto es ridículo. 17.300... Dame 5 ya, Frost. Si me sobran los cuartos. Satanás aún me queda para podérmelo hacer. Pero es la de Tanaka. Algún día. Básicamente. Fusion a personas. Ahora sí. La cruz. Oh, tienes una fusión interesante. Black Frost. Nivel 34 solamente. King Frost tiene más nivel por algún motivo. Pero no pasa nada. Porque solamente tenemos nivel 5. De nuestra propia arcana. Lo cual es interesante. Pero puede aprender un montón de mierdas. Tenemos a Hilao y Bufula. Es de hielo y de fuego. Es nulo contra hielo y fuerte contra fuego. El hielo y el fuego nos suda los huevos. Lo único que es débil contra la luz. Pero básicamente contra los elementos normales. Y fuerte contra oscuridad. Es invencible. Este tío es bueno de narices. Pero por favor no. Esquivar fuego. No me importa porque soy fuerte contra el fuego. Esquivar viento. No me importaría. Bufu. No me importa. Bulimpa. Crecimiento 1. No está mal. Día. Poder curar a los aliados siempre es bueno. Bufu. No me importan porque tengo versiones mejoradas de esas. Pero me gustaría un Ma. Tengo Mabufula ahí. Eso es bueno. Pero me gustaría Mabufula y Maragi. Ahí está Maragi. Quiero Mabufula y Maragi. Dentro de las cosas que te ponen ahí. Y me gustaría Ice Boost y Fire Boost. Si consigo esas cuatro. Es la mejor combinación que puedo. Aunque no sé si tengo Fire Boost en ninguno. Quiero parar. Tengo Rage Boost pero no tengo Fire Boost. Tengo Ice Boost. Y tengo Esquivar. Tengo Ice Boost. Necesito. No voy a tener Fire Boost. Lo cual es una lástima que pensaba que tenía Fire Boost en este. Pero no tengo Fire Boost. Me hubiera gustado tener potencia de fuego y potencia de hielo. Porque tú eres el más cheto que he hecho al encargo. Pero bueno. De fuego será ligeramente peor que de hielo. Pero necesito Mabufula. Ice Boost. Y Growth 1 seguramente. Y si puede ganar media pues no estaría mal. Y es bueno para todo. ¿Fire Boost lo tiene Queen Map? Pues no lo he aprendido. O sea que no voy a poder. Pero bueno. Tengo Ice Boost. Tengo Maragi. Tengo Bufu que no me importa. Necesito... Necesito... ¿Cómo se llama? Mabufula. Esa es la fusión que quiero. Y no me voy a conformar con otra cosa. Porque ¿por qué voy a conformarme si me la pueden dar? No. No. Media. Mabufu. Maragi. Prefiero Mabufula. No te voy a mentir. Crecimiento 1. Nada. Ice Boost. Sonic Punch. No. No tengo todo lo que quiero. Y así tardaremos un rato. Pero esta persona se va a quedar hasta el final del juego. Asegurado. Esta va a ser una de las personas que van a sobrevivir hasta el final del juego. O sea que quiero que me salga lo mejor que me puede salir. Luego alguna cosa la cambiaré por habilidades que pueda aprender él mismo. Pero... Si consigo una persona super cheta ya... Pues cojones. Tengo una persona super cheta ya. Ice Boost. Media. Sucunda. Me da igual. Maragi. Joder. No me lo van a dar. Esto es al azar. Lo malo que esto es al azar. No puedes elegir. Si pudieras elegir sería mucho mejor. ¿Dónde está Ice Boost? Ice Boost. Nada. ¡Está! ¡Está! ¡Quietos! 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 ¡Paraos! ¡Está! Ice Boost. Mabufu. Mabufula. Mabufu no me hace falta para nada. Y Maragi. ¡Dios lo que ha costado! Me hubiera gustado que también tuviera crecimiento 1. Growth 1. Y que tuviera media. Pero que le den por culo. Ok. Porque llevo intentándolo bastante tiempo. No voy a poder curar a los aliados. Que le den a los aliados. O sea, se mueran todos. ¿Es esta persona aceptable? Supongamos que sí. Joder. No querían salir Ice Boost. Maragi. Y... Mabufula. No quería. Dios santo. Recar no es para vivir. Que le den a los aliados que se mueran todos. Me da igual Recarna. Da igual. Puedo coger objetos para eso. Ya tengo a Black Frost. Y es, como su nombre indica, pues... Un... Frost negro. Soy Black Frost. Encantado de conocerte. Jiji, jaja. El enlace de ese es de Black Frost y eso es guay y todo eso. No es mago. Es de... Es del... El ignorante. Es de mi... Mi... Mi Arcana. Es extraño. Black Frost está a punto de subir el nivel que tenemos la Arcana a nivel 5 y eso. Va a prender Maracunda. ¿Qué hace Maracunda? No tengo ni idea. No me acuerdo. Black Frost va a prender Maracunda. No puede recordar más skills. Baja la defensa de todos los enemigos. Honestamente. ¿Para qué coño quiero Agi teniendo agilado y teniendo mal Agi? A tomar por culo. Black Frost ha olvidado Agi. Eso. Ha aumentado la agilidad. No sé si voy a subir otro nivel. Sí ha subido otro nivel. Maravilloso. Más fuerza. ¿Por qué no subes magia? Eres una persona que se supone que es mágica porque tienes la magia atascada al 25. Sube magia un poco. Trafuri, ¿qué hace? Black Frost ha prendido Trafuri. Esta persona no puede recordar más habilidades. ¿Qué quieres olvidar? Habilita poder escapar de la mayoría de las batallas. Huir es de cobardes. Black Frost. Que le den por culo. Y la otra era Maca no sé qué. Pero no importa. Y ahora veremos por qué. Black Frost ha emergido del mar de tu alma. Fantástico. Esto ha sido absurdo y ridículo. ¿Cómo puedo ayudarte? Vámonos a la mierda. Y ahora utilizaré todas las mierdas de subir a las personas. Me he estado guardando un montón de cartas de rey, monedas y gilipolleces que sirven para subir las habilidades a las personas. ¡Mono! Me cae muy bien y todo eso, pero tengo a Black Frost. Y es más adorable al máximo. Equipar a esta persona. Vaya que sí. Vamos a ver qué podemos hacer porque no sé cuántos objetos tengo de esto. Objetos. ¿Registraron el compendio? Bueno, sí, ahora los registro. Sobre todo porque tengo una buena combinación de habilidades. Podría ser mejor. Podría tener media, lo cual me hubiera venido cojonudo. Y tengo que entregar la misión. También es verdad. Vamos a entregarla, de hecho. Si me hubiera salido con media para poder curar al grupo, casi no me hace falta cambiar de persona. La única debilidad que tiene es la luz. ¿A quién le importa tener de debilidad la luz? Pocos enemigos pueden hacer luz. Y tiene fuego y hielo. Tengo el 50% de las debilidades ahí casi metías. Visiones. ¿Puedes completar una petición? Espero un momento mientras la marco. La persona que veo contigo debe ser el travieso Black Frost que ha salido de la oscuridad a jugar. Ya lo creo que sí. Actualmente es la primera vez, en realidad es la primera vez que he puesto mis ojos sobre él. Seguro que hay otros que nunca lo han visto antes, durmiendo dentro de su mente humana. Por favor, acepta tu recompensa. La marca del mago. No sé para qué sirve. ¿Algo más? Supongo que ahora puedo hacer alguna otra persona gracias a esa marca del mago. No sé para qué sirve la marca del mago. Registrar a mi persona, Black Frost, por supuesto. Y luego me van a dar Matarukaha o como se llame. Y esa persona, aunque no se va a ir de mi inventario, o sea, Black Frost está fijo ya entre las personas que utilizaré hasta el final del juego. Seguro, además. Chetísimo. Podría estar más cheto, pero vamos, me vale bastante. Y ya veréis ahora por qué. ¿Tengo alguna otra petición que cumplir? Sí, tengo que coger lo del Mayon. Vamos para allá. ¿Es un anillo cheto la marca del mago? Ah, mira qué bien. Ahora me la pongo. Si es para quitar más magia y todo eso, a lo mejor me la equipo yo. Honestamente, no sé qué tengo. Ah, tengo la marca del mago, pero tengo la otra marca del mago. Recupera más SP todavía. Fantástico. Uh. Tengo este objeto que me aumenta el daño de hielo por un amplio margen. Tengo, mi propia persona ya quita más con hielo. Honestamente. Hielo a casco porro. Y la marca del mago honestamente me vendría bien, pero se la pondría al curandero o algo así del grupo. No he cogido la, he cogido la misión del Mayon. He tenido que coger la, creo que antes he cogido la misión del Mayon. O sea, si no es con el Mayon que estáis, ya no me vais a coger la misión del Mayon fusionar personas. No. Eh, misiones, perdón. Mayon para todos. Era la 31, si me acuerdo del número y todo. Peticiones. Aunque esto está ordenado regular. Está cogía, está cogía. Estáis obsesionados con el Mayon. Que no podéis dormir pensando en el Mayon. Pónsela a Yukari sería una buena opción. Lo de recuperar SP por un margen más amplio que solamente un poco. Es interesante. Y, más importante de nada, hago un arma con Black Frost. Honestamente, siento curiosidad. Esperad un momento. Voy aquí para otra persona. ¿Qué ocurre si, al fin y al cabo, he hecho... Tengo 700.000 de pasta. Si intento hacer un arma con persona con Black Frost, que es una fusión cuádruple, ¿será especial? Fusionar armas. Una espada larga, por ejemplo. Black Frost. Katana básica. No suena muy bien. Te voy a mentir el nombre. Esperaba algo más cheto. Ataque 1. Aunque acierta siempre. Ja. Es extraño esta persona. Sí que parece algo especial. Daño 1, pero siempre da. 99% de dar. Es una mierda como un palmo. Nata, ¿cómo se llame? 183. 142. 201. Aunque sea espada básica también. Ah, que le den. Que le den. Black Frost. No te voy a fusionar. Falsa alarma. Ahora lo importante. Y esto sí. No cogiste la misión, no tenías espacio. Está cogida. Pone que está cogida. Estáis todos locos. Estáis ya obsesionados hasta un punto que no es normal. Persona, Black Frost. Vuelve a mi lado. Te has llevo un susto. Nadie te va a fusionar con nada. Aunque molaría un arma fusionada con Black Frost y que tuviera el aspecto de Black Frost o algo así. Black Frost es cojonudo. Ahora es cuando. Objetos. Vamos a empezar a tomarnos mierdas. Ah, casco porro. Veamos todo lo que afecta a las personas. Esto va a ser un sin Dios. Veamos que las encuentre. Quiero no saltarme nada. Aquí estamos. Más suerte y más fuerza. Más suerte y más fuerza. Más suerte y más fuerza. ¿No hay de magia? Suerte y durabilidad. Suerte y magia. Suerte y agilidad. ¿Solo tengo una de magia? Suerte y agilidad. ¿Sabéis qué? ¿A quién le importa? Voy a darle todas. Así también quitaré más cuerpo a cuerpo. Black Frost. Cómete todas las cosas que quieras. No. Joder. No quería funcionar el botón de arriba. Le he dado algo a otra persona. Dos más de magia que honestamente no es una gran barbaridad de ellos. Pero agilidad vas a tener toda la que quieras. Agilidad me ayuda a esquivar ataques. O sea que. Fantástico. Voy a tener un huevo de agilidad. Tengo algo más. Perfume. Nada. 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 Las esmeraldas valen para algo. Creo que esto es para vender. Y no lo he vendido siquiera. ¿Qué es un Mad Bull? Solo tenía una de dos de magia. ¡Guau! ¡Qué triste! Solamente vegetariano para mí mismo. ¡Vale! Tenía muchas menos monedas de las que pensaba. Pero todas las futuras monedas son para Black Frost. Que se chete más que un tonto. ¿Cuánto tienes ahora mismo persona? 35 de fuerza. 41 de suerte. Así totalmente porque sí. La magia solamente al 27. Lo cual es muy triste. Esta es una persona mágica. Su estadística más alta era la magia. Y ahora es su estadística más baja. Fantástico. Maravilloso. Las cosas son para crear pociones. Se pueden comprar las mejoras. Es verdad. Podría hacer más cosas en la tienda de la vieja. Esto es importante. Hay que chetar a Black Frost. Black Frost 2016. O eso. O Donald Trump. Una de dos. Cambiar por cartas o cambiar por objetos. Esto es lo que yo quería. Puedo cambiar todas las piedras preciosas por cosas que me den magia. Por Dios. Que esto va a ser muy triste no tener magia. Na. 4 de magia es lo máximo a lo que pueda aspirar. ¿Verdad? Pues me vale. Suerte y magia. El bastón del rey. Tengo para hacerme... Unas cuantas. Vaya que sí. Vaya que sí. Tú hazme hasta que puedas. Tres más. Dos más. Una más. Maravilloso. Esto va a ser ridículo. Y cambiar por objeto. Por cierto. Puedo hacer habilidades y eso. En el de PSP había una cosa que metieron extra. Que podías conseguir cartas para enseñar habilidades a las personas. Lo cual te puedes hacer una cosa ridícula. Con habilidades de todos los elementos y no cambiar nunca de esa persona. Pero esto va a ser bastante ridículo de todas formas. Cuando dije que no iba a gastar estos objetos. Que no iba a gastar lo de las habilidades. Era básicamente para este punto. Para dárselos a Black Frost. Porque no tiene debilidades realmente de elementos. Contra los jefes es cojonudo. Así cuando no sabes que elemento te va a tirar un jefe. Black Frost. ¿Qué me afecta? Realmente nada. La luz. Y hay que tener mala suerte porque te mata una habilidad de luz. Entonces por eso no he gastado las cartas. Todas esas que conseguí hasta ahora. Que voy a gastar absolutamente todas en él. Y en el 4. Black Frost está más cheto todavía. Porque ni siquiera tiene debilidad de la luz. Es literalmente débil contra nada. Y por eso en el 4. Digo que Black Frost está más cheto aún. Es que es. No puedes matar a Black Frost. Black Frost toma magia. Magia casco porro. Te vas a hinchar. Aún así hay personas de más nivel que podrían tener más magia. Las he gastado todas, ¿verdad? Vamos a suponer que sí. Ups. Y. Black Frost. ¿Cómo estamos? 51 de magia. Aún así tiene más suerte. Me parece razonable de todas formas. Mi persona está cheta hasta el infinito. Y esto es lo que quería hacer para terminar. Hemos tardado demasiado tiempo con Black Frost. Pero merece la pena. No me mires así. Falta una cosa. ¿Qué hacemos hoy? Porque solamente puedo guardar de noche. Así que. Podemos quedar con el Cocinillas. Y podemos quedar, supongo, con la chiquilla. Con los abuelos. Con el deportista. Rápido. 3, 2, 1, ya. ¿A dónde vamos? Voy a mirar la verja del instituto mientras tanto porque sí. Pero Black Frost será lo que está esperando. La verja está cerrada. Y es muy bonita. Una fiesta es una fiesta. Fantástico. Rápido. ¿Con quién quedamos? He perdido ya el tiempo que tenía que perder. ¿Con quién quedamos hoy? Hay que quedar. A lo mejor puedo ir al cine. Mayon. Estúpido Mayon, es verdad. Se me ha olvidado otra vez. Nadie se ha olvidado de nada. Por ahí, Lan. Mientras estoy diciendo. Cocinillas. Chiquilla. Ya no me acuerdo. Cocinillas. Chiquilla. Abuelos. Hoy es lunes. No sé si los abuelos están disponibles hoy. Mayon. Aquí está. Olor a cigarrillos y una tensión llena el ambiente. ¿Acumulas el coraje para entrar? Ya lo creo que sí. Dos hombres están yendo. Lo he perdido todo, tío. Venga, crío. Dame algo de suerte. No. No digas nada. ¿Preparado? Piedra, papel, tijera. Piedra. Nada puede dar la piedra. ¿Qué? ¿He perdido? Supongo que mi suerte se ha acabado. Gracias, crío. Me has hecho realizar que apostar es una causa perdida. A partir de hoy voy a dejar de hacerlo. Aquí tienes algo para darte las gracias. Aún así, no deberías quedar en un sitio como este. Ahora, vete por ahí. Y me ha dado la pieza de Mayon. Maravilloso. Abuelos. Es que creo que los abuelos no se pueden quedar hoy. Pero bueno. Vamos a... Un momento. También quería venir aquí porque se supone que hoy hay un festival de cine, ¿no? O no empezaba hoy. Creo que empezaba dentro de dos días. Maratón de películas está... En el aire. Para aquellos que quieran ser más encantadores, dos películas francesas se están mostrando. Ya eres bastante... Ya tienes bastante encanto. Un ticket de estudiantes son 1.500 yenes. ¿Quieres ver las películas? No, ni de coña. Que le den... Hoy es lunes, puede que no haya abuelos. Vamos a ver si están los abuelos y si no están los abuelos. Decir más cosas, rápido. Hay que quedar con toda la gente. El 23 comenzaba el maratón, entonces me he adelantado. Pero me sonaba que era el 23 también. Vamos entonces... Un momento. No hay una persona por aquí. Nada, nada. Deportista, abuelos, chiquilla... Voy a ver a los abuelos que lo han dicho más gente. Pero puede que hoy esté cerrado. Muy probable. Ya que tienes a Zoth, la persona que es un monete y es adorable... ¿Quieres pasar aquí el almuerzo? ¿Qué demonios? Sí que se puede. Pues vamos a ver a los abuelos. No se puede quedar con la gente del instituto porque el instituto está cerrado. Libros usados. Y esto parece tristemente genérico. Sientes que tu relación está creciendo más según pasas tiempo con Binchuki y Mitsuku. Tu relación puede volverse más fuerte pronto. Es la segunda vez que me dices esto. Quiero recordarle a los abuelos que su hijo está muerto. Tengo que hacerle un boceto a los abuelos. Mirad, este es vuestro hijo muerto. Disfrutar e irte por ahí como los locos. Así. Soy un cabrón. Hola, ¿cómo has pasado el día? Soy una mierda. Los abuelos no me hablan. Yo no les hice nada. Pero vamos a guardar. Porque lo que quería hacer hoy era chetar hasta el infinito a Black Frost. Y ahora mismo es la mejor persona en prácticamente todo con diferencia. Solamente porque he gastado todas las cartas estas y todas las gemas. Aunque pueda hacer más. Pero cuando tenga alguna física le daré físicas a ella para no gastar por gastar. Y ya está. Y ya no me hará falta tener más personas nunca más jamás en la vida. Así que eso. Nos vamos. El próximo día será ya en enero. Así que... Feliz año nuevo y esas cosas. Pero vamos. Que va a ser más de lo mismo y lo sabéis. No hay nada que hacer. Todos estamos destinados a morir eventualmente, tristemente. Sin objetivo en la vida. Y el 2016 es otro paso más en la transición. Hacia la tumba. Y esto es tú una mierda. Porque somos hemos en el juego este. Y ya está. El perro. Que perro ni que perro. Hemos guardado. Cortamos aquí que ya es tarde. Así que nada. Nos vemos en enero o un día de estos cuando sea. Tal vez. Y ya está. Así que nada. Nos vemos entonces. Adiós. Adiós.